Comenzamos a bailar todo El estilo que nos gusta cantar Viene así Guitarra Vamos Y parao, parao, parao Va crucero Vamos a cantar ese estilo así Al reflejo Ese beso en mi boca Y sin ir a tocar Hacia las cosas locas Lo recuerdo muy bien Como si fuera ayer Al reflejo El episodio En la sala En la playa No nos importaba nada Lo recuerdo muy bien Como si fuera ayer Yo se que vos se ve Yo se que vos se ve Quisiera volver a repetir Una locura Contigo una locura Sé que te voy a buscar Dame una señal Quisiera volver a repetir Una locura Contigo una locura Donde sea te voy a esperar Vamos a cantar ese estilo así Yo quisiera ¿Quién la sabe? Poderte a ver Aunque sea Una última vez Yo quisiera Poderte a ver Aunque sea Una última vez Una última vez ¿Dónde están los solteros, carajo? Vamos, Santa Cruces Cucu, cucu, cumbia Y un abrazo grande para mi hermano Luchino Domínguez El sonido ¡Muestro! 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 Recuerdo ese beso de tu boca Y chine nunca cuando hacíamos besas loca Lo recuerdo muy bien Como si fuera ayer Ahora cuéntenle tus sueños enlazada ¡Llegó tu papá! Pero tan ya no nos importaba nada Lo recuerdo muy bien Como si fuera ayer Yo sé que vos sabías Yo sé que vos sabías Quisiera volver a repetir Una locura Contigo una locura Lo que sea te voy a esperar Yo te tiro Quisiera volver a repetir Una locura Contigo una locura Como si fuera ayer O sea te voy a esperar Dame la señal Yo quisiera Volverte a ver Aunque sea Una última vez Yo quisiera Volverte a ver Aunque sea Una última vez Daré Para vos Vamos a pasar un poquito El ritmo de cumbia Para mis santagros queridos Vamos Esco Yossi Dice Oye El ritmo de cumbia No